¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en los apuntes de Steph. El tener el jersey de la selección significa que este video lo vamos a dedicar a hablar justamente de eso, de nuestra selección mexicana porque ya salió la convocatoria para disputar sus últimos encuentros de eliminatoria rumbo a ese mundial que tanto queremos que esté en la selección. Así es que aquí vamos a analizar quiénes fueron los elegidos por el Tata Martino para enfrentar esos tres partidos que todavía le quedan en búsqueda de ese boleto. También te voy a decir cuáles son las fechas de estos tres partidos para que no te los pierdas y si podrías ir pues ahí le echas un ojito a ver si tú puedes ir a alguno de esos encuentros que van a hacer aquí en el Azteca. Y por último te voy a decir quiénes son las grandes ausencias que yo creo que le hicieron a esta convocatoria pues falta, que yo creo que ya merecían pues un llamado a selección. Así es que vamos a comenzar este video, ponte muy cómodo, no se te olvide de darle like a este y suscribirte al canal. Entonces vamos a empezar, así es que vamos a darle. Así es que vamos a empezar, como ya te dije, desmenuzando lo que fue la convocatoria y esta fue la siguiente. En la portería aparecen los mismos cuatro porteros de siempre, Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa, Jonathan Orozco y Alfredo Talaveda. En la defensa tenemos a Jesús Angulo, Erika Aguirre, Julián Araujo, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Israel Reyes, Jorge Sánchez y Johan Vásquez. En la media cancha están Edson Álvarez, Uriel Antuna, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Diego Lainez, Charlie Rodríguez y Luis Rom. Y ya para finalizar, en la delantera está Santiago Jiménez, Jesús Corona, Raúl Jiménez, Irvin Lozano, Henry Martín y Alexis Vega. Y ahora sí que ya conocemos a los elegidos o los que eligió el Tata para estos encuentros, pues vámonos con las fechas porque son tres partidos los que se van a disputar, entonces pon mucha atención porque son los siguientes. México contra Estados Unidos será el próximo jueves 24 de marzo a las 8 de la tarde en el Estadio Azteca. Posteriormente se venirán a Honduras el domingo 27 de marzo a las 5 pm en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula allá en Honduras. Y finalmente van a cerrar esta fecha FIFA cuando enfrenten a El Salvador el miércoles 30 de marzo a las 7 de la tarde en el Estadio Azteca. Y ahora sí nos vamos a ir con los que yo creo que fueron los grandes ausentes en esta nueva convocatoria que yo dio el Tata para estos encuentros. Y voy a comenzar hablando de Acevedo, amigos. Me parece que ya Carlos Acevedo merece sí o sí un llamado. Lo ha hecho muy bien, es un portero que creo que es muy completo, que ha demostrado que tanto para salir a chicar como por arriba va muy bien. Entonces yo creo que Carlos Acevedo sí merecía estar ya o merece ya estar en un llamado con la selección mayor para enfrentar partidos pues que son como estos de eliminatoria, no nada más en amistosos para ver si el Tata le convence. No, creo que ya Carlos Acevedo tiene todo para poder ser llamado al trimacho. Me voy a pasar con otro que creo que también está en un buen momento y ese es Eric Lira de Cruz Azul que desde que llegó a la máquina me parece que lo ha hecho bien. Sí le ha faltado un poquito pero creo que tiene todo para estar ahí. Vive un buen momento con Cruz Azul como ya lo dije y creo que puede aportar muy buenas cosas. Por eso es que también creo que Eric Lira es uno de los futbolistas que faltan en esa convocatoria. Ya casi cerrando me voy a ir con dos de la MLS y esos son Chicharito y Efraín, ambos que juegan en el Galaxy. Y es que han tenido un inicio de temporada bueno, han dado buenos resultados a su equipo y creo que sí merecen estar ahí. No quiero meterme tanto en detalles del tema Chicharito porque ya sabemos que el de él es por algo de extracancha pero oye, está mejor ahorita futbolísticamente que los delanteros que tienes actualmente convocados. Entonces ahí sí creo que deberían dejar un poquito de lado eso y llamar a jugadores que están en un buen nivel. Y ya para cerrar voy a hablar de el que para mí también merecía estar en esta convocatoria y ese es Reyes de la América porque creo que independientemente de que la América vive un peor momento en este torneo que no ha podido venir a la alza, me parece que Reyes es un jugador súper completo que puede cumplir en la posición que lo pongan. Por eso es que creo que estos jugadores son algunos de los ausentes. Sí creo que me faltaron un poquito más por ahí Alan Mosso y otros pero creo que ellos son como los que deberían tener un lugar en la selección porque si ves a los que ya te nombré creo que sí hace falta. Pero pues bueno, yo no soy directora técnica, allá el Tata. No sé ustedes qué piensan respecto a estos dos amigos y respecto también a las convocatorias, bueno, a la convocatoria que ya salió. Déjenme aquí en los comentarios qué tal les pareció y si están de acuerdo en qué algunos jugadores deberían estar y si otros ya deberían salir de esa convocatoria. Así es que amigos, hasta aquí hemos llegado al final de este video. Yo les recuerdo que les dejo mis redes sociales en la cajita de descripción para que ya estemos al contacto y que también les voy a estar respondiendo pues todos sus comentarios aquí en el video. Así es que me despido, yo los veo en el próximo video. Adiós. 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 Gracias.